We were created to suffer Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Real Y en esta oportunidad, bueno Nuestro último chance de sacar a Hex Que es básicamente el personaje que queremos Bueno, la Sir no me quejo Como ya saben, bueno, hicimos invocaciones No tuvimos mucha suerte Si no saliera un personaje nuevo, bueno, perdón Pero no sacamos ni a Hex ni a la Sir Entonces bueno, hoy ya es domingo Es el último chance Básicamente son estas gemitas que están por acá Y estos ocho que están por acá Estoy como en ciento... ya les digo La última vez que yo hice... Que saqué el legendario Estamos en mil seis, cinco, cuatro Fue en mil cuatro, seis, ocho Llevamos ciento ochenta y seis invocaciones O sea que estamos ahí Mazo, mazo cerca del piti Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y sacamos algo antes Voy a tirar esta multi con diamantes Tratamos de vender algo Aunque no creo que quede mucho Creo que mejor voy a tirar estas ocho singles primero Porque aquí no creo que vayamos a llegar a nada Que tenga que ver con diamantes No, no vamos a llegar Entonces vamos a tirar estas singles primero A ver qué tal Hace rato que ni siquiera... Ah, mira, está épico Por lo menos Hace rato que no me salía ni siquiera épico Ah, Bruno Imagínate Intentamos de nuevo Necesitamos por lo menos Eh, azules para poderlos vender Y que nos den algo De diamante de vuelta Pero hasta ahora Nada que ver Nada de azul Está rudo esto Por lo menos azulito Por favor Nada Pero es que ni siquiera Ah, bueno Ahí completamos Ahorita vamos a ver Qué nos ganamos Nos agarramos ahí Bueno Por lo menos un azul No sé si nos va a ayudar mucho Pero Bueno Ya se nos acabaron los azules Vamos a ver por aquí Invoca una vez Invoca diez veces Ok Aquí ya no podemos avanzar más Pero tenemos otro cristalito más Para invocar Vamos a darle Y nada de azul Ok No sé si nos va a alcanzar para Llegar a los Dos multis de esta Pero bueno Vámonos A ver si tenemos suerte Acá estaba rudo Sí se vino legendario Por favor Hex Hex por favor Te lo pido Ajá Bueno A ver No es Hex Pero no me quejo Para nada Absolutamente Para nada Kame Nice Nice Dice Kame fue una pesadilla En su era Y ahora se hace En forma de arena Para maldecir Los enemigos Con atacas a distancia Que rebotan Tras Kaba Nice Ah mira Y me salió Esta nueva Que no tenía Cool Aceptamos Agarramos aquí Y No creo que nos dé Para hacer otra Multis Vamos a ver Si vendiendo aquí Azulitos Uy vamos a quedar Súper cerca Nos faltaron Tres diamantitos Para hacer A ver Que otro Azulito Puedo vender Yo aquí Ah Puedo vender Este Tal vez Todo lo que hay que hacer Para ver Si Bueno Raspando la olla Como dicen En mi pueblo Ah pero Primero déjenme Lo sacamos En el 1672 Para tenerlo Por ahí Anotadito Y bueno Vamos a lanzar La última Multi A ver Que tal Nunca sabe Cuando le van a salir Back to back ¿Verdad? No Fue en esta ocasión Imani Nice Está bien Bueno Bueno gente Lo intentamos No se pudo Pero por lo menos Con un camet Me voy súper contento Nos vemos en el próximo video Bye bye Chau 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 Chau